La República Dominicana es un país donde salen parte de los mejores campos cortos de la Grandes Ligas y en este nuevo video te voy a mostrar los 10 mejores sobre todo de la República Dominicana Número 10, Nelfi Pérez Nelfi Pérez es un campo corto dominicano de Baní, conocido por su buena defensa Nelfi Pérez batió en la Grandes Ligas para 2.67 con 1.370 hits Ganó el guante de oro en el año 2000 Número 9, Eric Aybal Es un cioreto de Baní, batió para 2.71 en la Grandes Ligas con 1.402 hits Ganó el guante de oro en el 2011 y fue al juego de Trey en el año 2014 Número 8, Alfredo Griffin Era un cioreto dominicano que jugó en la Grandes Ligas en 4 equipos Actualmente es entrenador de primera base con los Angelinos En su carrera batió para 2.49 y conectó 1.688 hits Número 7, Johnny Peralta Peralta jugó con Cleveland, Detroit y San Luis Batió para 2.62 con 202 honrones y 873 empujadas Peralta fue 3 veces al juego de las estrellas Número 7, Julio César Franco Era un cioreto dominicano que tiene muchos récords en la Grandes Ligas Fue el jugador más viejo en conectar un honrón en la Grandes Ligas También fue el más viejo en conectar un Gran Slam Y también fue el más viejo en robarse una base entre otros logros Número 5, Rafael Fulcal Fulcal era un cioreto dominicano Batió de por vida para 2.81 Conectó 113 honrones y 1.817 hits Fulcal fue 3 veces al juego de las estrellas Fue novato del año en el 2000 y líder en triple en el 2003 Número 4, Hanley Ramirez Aunque no jugó toda su carrera en el cioreto Jugó bastante tiempo en esa posición Hanley en la Grandes Ligas batea para 2.89 con 271 honrones y 1.834 hits Hanley en realidad proyectaba más de lo que hizo Pero ha ido 3 veces al juego de las estrellas Y fue líder en averaje en el año 2009 Bateando para 3.42 Número 3, Miguel Tejada Tejada fue un cioreto dominicano apodado el pelotero de la patria Tejada batió para 2.85 en la Grandes Ligas Con 307 honrones y un total de 2.407 hits Tejada fue cerveza el juego de las estrellas Ganador 2 veces del bate de plata Fue el jugador más valioso en el año 2002 Tejada tiene un récord Jugó 5 años seguidos la temporada completa de la Grandes Ligas Número 2, José Reyes José Reyes fue un cioreto dominicano con una gran velocidad y buena defensa y buen bateo Reyes batió en Grandes Ligas para 2.83 Conectó 2.138 hits Reyes fue 4 veces al juego de las estrellas Fue líder en hits en el 2008 con 204 Fue 3 veces líder en bases robadas y 4 veces líder en triples Número 1, Alex Rodríguez Es el mejor de la lista sin alguna duda También el mejor campo corto de toda la historia de la Grandes Ligas Le pertenece al dominicano Alex Rodríguez Fue 14 veces al juego de las estrellas Tiene 2 guantes de oro 3 premios del jugador más valioso 10 bate de plata Fue 5 veces líder en honrones de la Grandes Ligas Y conectó de por vida a hacer 196 honrones Quiero que dejes tu comentario sobre los mejores sobre todo de la Grandes Ligas ¿Qué opinas sobre él? ¿Qué opinas sobre él?